¡Suscríbete al canal! 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 Oh, no, ¿cómo? Vaya Haxor Vale, me han dado un reward No sé si quizás en el comienzo También había algo en esos botones En serio Pero bueno Vale, no Me quita vida, vale Ha dicho, no, Nacho Quédate quieto Ah, no, me cura, ok Ronda 2 Ahí voy Nada, espada de hierro Ahora qué cabrones Slimes, ¿eh? ¿Con qué slimes, eh? Ahora me ponéis slime De los grandes, tío En serio Tiene que ser coña No pueden ser tan trolls, tío No pueden ser tan trolls Vale, los matas rápido Los matas rápido Vale, vale, vale Sí, 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 sí Easy, sí, sí, easy, dude Fácil, fácil Coño, no Vale Que no me roden, que no me roden Que si no, se vuelve esto imposible Ahí está, todos fuera Venga, chao Chao, chao Vale, cuatro No Nada, estos pequeñinos Ya no me pueden hacer nada No podéis ¡Ah! Que no, que era broma Que sí que podéis Joder, qué cabrones Vale Muertos, 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 muertos Quita, quita No, tío, no me jodas No me jodas, tío ¡Hijos de puta! Pero qué cabrones Pero qué cabrón El creador del mapa No Qué cabrón El creador del mapa, colega Con respeto Pero es que cabrón, tío Mira lo que me ha hecho No No puedo pasar, tío No puedo pasar ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Mierda Bueno, tengo las escaleras Venga, ruseamos Ruseamos, ruseamos Vamos, equipo ¡Vamos! ¡Eh! 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 ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Vale ¡No! ¿En serio? A ver ahora cómo hago Vale Tengo que matar a los grandes Tengo que matar a los grandes Vale, esto lo tengo Lo tengo, lo tengo ¡No! Tío, los pequeños hijos de puta Vale, cuatro Joder, tío Qué difícil Reward ¡Oh, qué bien! ¡Oh, qué bien! Éramos pocos y parió la abuela Curame Perfecto Nivel tres Three level Magma cubes Really Vamos, mamma cubes ¡No! ¡La puta que os parió! Es que es súper difícil, tío Pero se han pasado Se han pasado, tío Me matan de dos golpes Tío, miradlos cómo saltan No hay quien lo mate, tío No me da reward, ¿no? Gear up Sí, sí que me daban Gear up Return to hub Joder, ¿en serio? Coño La puta que os parió La puta que os parió Qué difícil que es esto La puta madre No Nope 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 ¿Por qué hay lepismas? ¿Por qué pollas hay lepismas? Si ya había matado a todos Vale, me voy En serio En serio En serio Vale Hola, cabrones Os voy a campear desde aquí Me venís a dar por detrás, eh Malvados Tío Por el amor de Dios ¿Por qué tienen que hacer esto tan difícil? No ¡Míralos, tío! Joder Vale En serio No me cuenta la muerte Es súper difícil, tío Joder Es súper difícil, tío Criador del mapa Por Dios Joder Joder, colega No se puede Sí, sí, ¿no? Tengo que matarlos a todos así ¿Sabes? Vale, vale, vale Vale, vale, vale Lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos No, no, no Vale Uno menos Vale Pequeñito Pequeñines no Pequeñines no Vale Vale, vale, vale Lo tenemos Lo tenemos, lo tenemos Creo que lo tenemos ¿Qué o no? ¿Qué nos hace? ¿Qué nos hace? Que no se riconen Coño, 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 coño ¿Really? Fuera, 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 fuera Todos muertos Vale, vale Bien, 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 bien Lo tenemos, lo tenemos Vamos, vamos, vamos Sí Listo Coño Joder, tío Están locos, tío Checkpoint Sí, ¿no? Reto en tuve de unión No tienes tu fea en mi web Venga, boticas Y... Regenerate Ok Nivel 4 Voy a matar Zombies 20 Bueno, esto es fácil, ¿no? Sí, fácil, mis cojones Bueno, sí, más fácil es Ahí está Vale Es más fácil, es más fácil No, ya no Vale, sí, es fácil, es fácil, es fácil Los zombies es más fácil aún El problema es que son más rápidos Eso sí Y luego para coger la escala y ponerlo bien Va a ser bastante putada Pero bueno Cuidado Poco a poco Sin prisas pero sin pausas Lo vamos haciendo 11 11 Se cuelan los putos cubos de magma De los cojones Colega Para cagarse ¿Qué tal si te vas a la mierda? No les empujéis No les empujéis Tío No vale Hay cubos de magma por ahí No me están molestando ahora Pero me pueden joder en un futuro De hecho, les van a empujar Mira, ¿ves? No te digo Cubo de magma de mierda Quítate del spawn Hijo de puta Vale Dos No me da, tío Vale Rápido, Nacho Epale Epale Ahí vamos Uf Dios Reward Oh Menos mal Me dais algo bueno Como subas te reviento Vale Nivel 5 Arqueros Ya, ya, mira Ya me los ponen aquí Vamos Arqueros es más complicado Y más puto, tío Bueno, no, depende Si lo pensamos Los arqueros Me bajan ellos solos, tío Es que no, no No puedo No me queda otro que hacer que se disparen entre ellos Que no puedo Porque me arrinconan y Vale Ahí, poco a poco Poco a poco Poco a poco Cabrón Cabrones todos Ah Coño Mataos entre vosotros Mataos entre vosotros Entre vosotros Cabrón Entre vosotros Tío No se puede, tío Es súper difícil O sea, es que está loco el creador del mapa este No sé Es un poco tontico el tío Y dijo Voy a crear un mapa súper difícil Jejeje Soy gracioso, ¿no? Uf Se matan entre ellos De lo malo se matan entre ellos El problema es que tengo que esquivarles Y esperar a que se mueran Y mientras yo me regenero Pero es que me cambian el focus, tío 8 No, que cuando tengo que matarlos yo Para colmo, ¿sabes? La hostia No puedo, tío Es que no No se puede, tío No se puede Míralo Van súper chetados, tío Y el spawn lleno de Magma Cube ¿Sabes? Bueno Venga Corre 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 Tío, la puta que te parió En serio Vale Generate Hijos de puta Quiero vendetta Vengo clamando venganza Putos Putos Putazos todos Todos putos Todos putos ahí Todos putos ahí bien puteados La puta que te parió La puta que te parió La puta que os parió Dejadme en paz Me queda uno en serio Pero si le había matado ese último Vale Dejadme tranquilo Dejadme tranquilo Hijos de puta Escaleras Los tengo ya Los tengo ya Los tengo ya 7, 7, 7 Vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Oh Oh my god Salved Salvao Salvao Salve Salve Reward Ay Jesus Christ Ok Nivel 6 Que me vais a poner A ver Dime Venga Ponme Ponme Creepers Empezamos bien ¿No? Empezamos bien Los Creepers Mira que nivel Joder No se puede Tío Es que revientan Demasiado rápido Macho Porque se matan Entre ellos Y me quitan vida Que es que si no La puta Que te parió Hasta luego Vamos Spawnead No No Tío Que mierda De inteligencia artificial Es esta Cojones Que puta mierda Deía Míralo Tío Míralo Cuando yo digo Que puta mierda De ella Tío Es que es impresionante Es que es Puto Agueso Meneante Colega Ay Señor Que difícil Tío No pensé Que iba a ser Tan puto Difícil Este Pensé Que iba a ser Más mierda ¿Sabes? Más easy Pero no Ahora Ahora los tontos Estos Tío Ahora los tontos Del culo Estos Del Que van Tochetaos Míralo Tío Ya me dio Una hostia Ya me dieron Dos Ya me dan Tres Ya verás No tengo yo A ver Regenerate ¿Tengo todo ya? Sí Me quedan las bóticas Hola hijos de puta Vengo a repartiros amor Cabrón Venga Chao Ven Capullo Uno Dos Tres ¡No! Míralo Otra puta vez ¿Qué pasa? Tío Me respawnean en la cara Dos Pues no te doy No vaya a ser Mira ves Uno Vale Hasta luego Vamos cabrones Os espero Papá os está esperando Me estoy respawneando Ahora respawnearán No te digo yo Venga chao Uno Dos Tres ¡No! ¡Coño la puta que te parió! Vamos Sal Dos Mira me spawnean en la cara ¡Tres! ¿Qué estamos tontos o qué? Uno Dos Tres ¡No! ¡La puta que te parió tío! ¡Macho! Es que me están tocando los huevos De una manera La mierda de los creepers Tío O sea es que me tocan los huevos Porque spawnean los hijos de puta Totrol Tío Joder Tío el tonto este Y el tonto este ¿Sabes? El tontaina Hasta luego hijos de puta Hasta luego he dicho Cabrones Comedme los huevos ¡Que me dejéis! ¡Que me dejéis! Todavía me matarán tío Joder la armadura yo solos Hola cabrón Pero por dios tío Pero por dios tío También estos Pues nada Vale No explotes Vale explota pero no me des Me vale Uno Dos Tres Queda solo uno Uno Dos Tres Ya está Toma por culo Dejadme Dejadme tranquilo Me hago esto No No vengáis No vengáis Queridos amigos míos No vengáis No vengáis No vengáis No vengáis No podéis venir No podéis venir Jodeos 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 Eh Reward Las boticas Yo lo que me faltaba Regeneración Y a ver el nivel 7 Modronkos tío Que será ahora Que será Witchers tío Que dices Los tontos estos Sabes Otros mongólicos Me spawneáis varios Encima tío La puta La puta La puta La puta Bueno mientras no parezcan creepers También es bien ¿no? No hay checkpoint La puta que los parió Tío Que asco que dais tío Que asco que asco me dais De verdad Me dais asco tío Dejad de lanzarme mierda Pesao Chao 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 Tengo que rushear Tengo que rushear Así ya Saco Porque es que si no me matan Tengo slow nines Tengo slow nines Me van a hacer una poti de explosión de esto Y me van a matar Me van a matar Porque están rotísimos No quiero matar a uno Antes quiero matar a uno La puta que os parió Ay Encima el peto he hecho mierda ¿Sabes? Lo más gracioso Estoy lleno al revés No Cuatro Pasa de mi Pasa de mi Pasa de mi También tú Me ir equipando de nuevo Porque es que se me están cargando Podría haberme cogido la armadura Nacho cabeza de huevo ¿Por qué spawneáis de nuevo cabrones? La puta que os irá contra mil parió Coño Joder Me da la última flecha El gracioso hombre Venga Hola cabrones Yo os he tomado por culo un ratito Venga chao Venga Del tirón A por los witches Son solo once tío Los que me quedan por matar Es fácil Venid Eso eso Lanzados piedras entre vosotros Ahora yo os mato a todos Me hago pentakill aquí Like a vos Venga pentakill Pentakill le he dicho Pentakill le he dicho Pentakill 2 Mira vea Guerra de witches Me envenena Es que me putas envenena ¿Sabes? No me han bajado entre tantos Que había antes ellos solos No Pero ahora dos tontos me matarán Mataos entre vosotros Ay 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 Venga 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 Pim pam Pim pam Pim pam Sniper Sniper Pentakill Ole 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 No casi le mato Ok Eh Reward Me das esta puta mierda Métetela por el culo No la quiero Ti tiriririri Ti tiriririri Ti tiriririri Pero tú sí que me das el pecho Tú sí que me das el pecho ¿Cuánto llevamos de capítulo? Tío que llevamos ya muchísimo A ver Llevamos un total de Ah no Bueno 15 minutos Bueno nos da para jugar un poquito más Sí vale Venga el tirón A ver Ahí Hola Hola amigos míos Hola amigos No 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 Mira Que cojones se hacen aquí arriba Que hijo de puta Esperándome para matarme Sabes La hostia Venga Pantakas Y aún me quedan estos tontos Tío Madre de Dios Madre de Dios Tío Que infierno Ay señor Vale Gracias majo Gracias por darme la bienvenida Me llevo esto Hola Nada Vosotros como si no estuviera aquí ¿Va? Venga Me da slowning Ese hijo de puta Hijo de puta Ahora tranquilo Que me vendrán todos ¿Sabes? Me atacarán Puto todos Cogí las escaleras Tío Me atacan todos Lo que yo te diga La hostia Pa' cagarse Es que este juego es la virgen ¿Eh? Vamos, vamos, vamos Nacho Vamos, Nacho Vamos, Nacho Uy Uy Checkpoint Gracias majos Regenerate Si me quitáis la lentitud Ya os coronáis Mirad lo malo Me dan esto Arena 8 Venga Tengo slowning Pero no pasa nada Spiders Bueno, Spiders son bien 2, 3 1 2 3 1 1 2 2 3 2 3 2 3 2 3 4 4 4 5 5 6 7 8 7 9 10 No, no, no La puta que os parió Putos witches de mierda, tío Me dieron la mierda los bloques Vienen, que vienen, que vienen, que vienen Que es lo peor que vienen, que vienen Que pueden subir La puta que las parió Vale Quítate esta mierda No vendréis, ¿no? No vienen, no Cojonudo Continuamos Arena 9 Hola En serio De las putas que envenenan encima Joder Prefería las otras putas ¿Qué quieres que te diga? Prefería las otras mil veces Antes que estas Pero bueno Ok Vale Vale, vale Sí, sí, sí Aunque tú digas Vale, sí, sí Que me queréis matar, ¿no? Me decís que me queréis matar, ¿no? Me dicen por aquí No me matan Las pequeñas crucifixos te venenan No, parece que también te matan Venid, putas Aquí, estoy aquí Pendejas de mierda Ahí vienen Que vienen Que vienen Que vienen Que vienen Que vienen Épale Ole Y solo con una hostia me habéis dado Jodeos Putas El karma Eso se llama karma, biches ¿Y aquí qué? Hola, venid ¡Te he dado! Si te debo antes de que vinieras Cabeza de huevo ¿Cómo digo cuando saltan? ¿Por qué te...? Se me quedan mirando todas como putas No te voy a dar pena A ti tampoco, puta Muerte Muerte Ya está Ya está Ábrete 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 Oh, 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 oh Me salvé, me salvé Vamos progresando Vamos progresando Arena 10 Será la última Regenerate Venga Y me dan las Los pantacas Ok Aquí que habrá A ver, dime ¿En serio? Speeder yokeys, tío Speeder puto yokeys Really Tío, ¿qué es esto, tío? ¿Qué es esto? O sea, me estás trolleando Me estás trolleando, ¿no? Me están trolleando, tío Qué cachondos estos del mapa, eh Qué cachondos, hombre Qué trolls que son, eh Jajaja XD Mira, me lo leo Estoy que me lo leo Tío, si es que no puedo darles No puedo avanzar para darles No puedo, es que no puedo No tengo manera humana de hacerlo Qué vas, que no se puede, tío No se puede Lo hacen demasiado difícil, tío Se han pasado con este mapa Se han puto pasado, tío Con la creación de estas pruebas En serio Nada, por nada Nada, comer Macho Dificultad del puto mapa Over 9thouse en 4.000 millones Regenerate Mira, se me daña la armadura entera, ¿sabes? 9, venid Dejad, dejad la escalera Fuera de la escalera Fuera de mi puta escalera Fuera de mi puta escalera Fuera de mi puta escalera Me da Es que me da, tío Es que me tiene que dar una hostia La muy zorra Regenerate Eh, boticas Venga, please Gracias Hola, cabrones No La puta que te trajo al mundo Zorra Pa' cagarse 2, 1 ¿Cómo no me voy a enfadar? Es una fiesta Tío, ¿en serio? ¿En serio me lo estás diciendo, tío? Joder Vaya puta mierda de nivel Así lo digo ¿Sabes? De que a dolema va a ser un poco subnormal ¿Por qué coño no quita los bichos de atrás? No, es que todavía dirá Todavía Todavía será que no se puede, ¿sabes? Ahora no se va a poder Poder despaunear bichos de una sala Joder, macho Es que eso es un fail No hagas un puto mapa O un puto nivel, tío Que es tabú Por joder Macho Es que es aguantar oleadas Vale, es aguantar oleadas de las arenas Pero no que te sigan siguiendo De las anteriores Porque es que no acaban Encima de salir, ¿sabes? Son infinitos Como me estén a punto de matar Te juro que me piro Me piro Me pongo game mode Y Estaba por culo Me se venían a tocarme los huevos a mí ¡Pero tranquilo! Que siguen spawneando ¡Magia! No, tío La puta que les parió Coño Coño Checkpoint Gracias Regenerate Qué cachondo Oh, menos mal Menos mal Que me mejoras esto Y la once Esta creo que es al final Así que venga Del tirón Blazes No, qué coño va a ser al final Que va No es al final ni de coña No es al final ni de coña Por desgracia mía Para mi desgracia no es al final Para mi desgracia no es al final En serio Te bajan en nada, tío Me pongo aquí detrás No pueden darme No pueden darme, ¿no? No creo que puedan Estoy en el agua No me dan, no Sí, sí me dan Tranquilo Tranquilo que ahora tienen un aimbot De la hostia Madre mía, madre mía, tío Madre mía Madre mía El creador de este puto mapa Colega El creador de este puto mapa Vaya genio ¿Qué? Está bug, tío Es que se buguean Míralo Míralo Pues nada Pues nada ¿Qué quieres que te diga? Para esto haces un mapa Para esto haces un puto nivel ¿Sabes? Ni lo puto testea Porque fijo que ni le tosteo Porque mira Es que no les puedo pegar No les puedo pegar Venga Encima no puedo, ¿sabes? Pues que no puedo Venga ¿Cómo que no? Venga A tomar por culo Me tienen ya hasta los huevos, tío O sea Hace un puto nivel Pero hazlo bien, colega O sea, no me jodas Se buguea todo ¿Está todo puto bug aquí o qué? No digo que el mapa sea malo Porque el mapa me mola un huevo de diversity Pero me cago en la puta, tío Se ha pasado Y encima tengo que matarle, ¿sabes? Encima Para colmo Para colmo tengo que matarle, ¿sabes? Pues lo siento Lo siento Pero no tengo aquí todo el día Y menos el ánimo Para cargarme A todo Dios Mira, lo más fácil es que les mato Pero no me cuentan, ¿sabes? O tarda media puta ahora en contar Ahora se desbuguean todos La mítica No estoy bug, ¿qué va? No estoy bug Cinco, cuatro, tres Dos, uno Tres Vale, dos Uno Venga Me pillo esto Y dale Y acabo ya el capítulo Porque os digo que me estoy Hasta los huevacos Pero de los grandes Estoy hasta los buenos huevos De este mapa ya Bueno, de este nivel Más bien Venga, te va por culo Me vale Venga En modo S Y nada, chicos Espero que os haya gustado este capítulo Ay, perdón De Diversity Que leéis más ahí de arriba para más Y nada Nos vemos en la próxima Ahora en el próximo capítulo Joder En el próximo capítulo Acabaremos este Y jugaremos otro nivel Así que espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Adiós y un abrazo a todos Chao